¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. Ya tenemos los nuevos Moto Edge y Moto Edge Plus, que son los teléfonos de gama alta con los cuales Motorola regresa a competir en este sector del mercado. Y hoy queremos hacer el unboxing y las primeras impresiones de estos dos equipos. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas en caso de que aún no lo hayas hecho y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de estos teléfonos. Pero bueno, vamos a arrancar con el hermano menor. Tenemos un teléfono con una pantalla de 6.7 pulgadas OLED con resolución Full HD Plus. Aquí lo tenemos. A ver. ¡Ah! Y miren. ¡Wow! Es un teléfono fabricado en metal y cristal. Y bueno, vamos encendiéndolo. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Como les menciono, es una pantalla de 6.7 pulgadas OLED. También tenemos Android 10. Procesador Qualcomm 765 Octa-Core de 7 nanómetros. También tenemos la Adreno 620 para todo el tema gaming. Esta versión que nos mandaron es de... Por acá tenemos la cajita. 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Tenemos... El clásico protector. Interesante, miren. Como pueden ver, acá no tenemos protección. Esto debido a que este teléfono acá tiene los botones. Y como pueden ver... ¡Ah, caray! Esto es interesante. O sea, la pantalla está súper curveada. Súper curveada. Como lo pueden ver, aquí de este lado se alcanza a ver la pantalla. Entonces, pues evidentemente el protector tiene que estar optimizado para este tipo de pantalla. ¿Qué más hay en la caja? Tenemos el cargador Turbo Power. Y también tenemos cable de transferencia de datos, también para cargar el teléfono de USB-C. Acá está. Muy bien. Estos teléfonos no traen audífonos. Pero aún conservan el jack de 3.5. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero bueno, es importante que lo mencionemos. Y yo creo que va a ser de los últimos teléfonos de gama alta que todavía tengan este puerto. Yo creo que ya de ahora en adelante ya todo va a ser con USB-C y nada más. Este es el Edge Plus. El que vimos en un inicio es el Edge normal. Y este teléfono, pues sí, obviamente es un teléfono más caro, pero también es un teléfono más completo. Tenemos una pantalla de igual manera de 6.7 pulgadas OLED. Algo que no mencioné en un principio y es importante es que estas pantallas ya tienen una frecuencia de actualización diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ya es una pantalla con una frecuencia de actualización de 90 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Que las pantallas se van a ver mucho más fluidas. Van a ser pantallas que cuando tú navegues vas a ver una transición más, de alguna manera más ligera, más liviana. Se ve muy bonito, la verdad. Ay, caray. Oigan, creo que este teléfono no tiene batería. Tenía un rato que no me pasaba esto. Bueno, no pasa nada. Igual ahorita lo conecto rapidísimo para poder encenderlo. Miren, la parte de atrás es diferente. En este caso tenemos un color azul. Se ve bicolor. A los lados se ve un poco más oscuro. En medio se ve más claro. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Acá tenemos el módulo de cámaras. Esta cámara es más potente, es de 108 megapíxeles. Ahorita voy a entrar en detalle. Vamos a dejarlo de lado también porque no tiene batería. En lo que vemos qué más hay dentro de la caja. Que creo que no va a haber mucha variación con su hermano menor. Acá como pueden ver tenemos instructivos. Por acá se me cayó el pin de eyección. Ya sabemos, para quitar la bandejita de la SIM. Tenemos cable de datos por acá. Este teléfono es compatible con carga rápida de 18 watts. Y este teléfono sí es compatible con carga inalámbrica de 15 watts. A diferencia del hermano menor que no tiene esta característica. Y también tenemos el adaptador a corriente. Turbo power de igual manera. Entonces, pues, eso es lo que tenemos en la caja. Como les mencioné anteriormente, es un teléfono que tiene el jack de 3.5. Pero que, pues, no viene con audífonos. Y, espérenme, porque me faltó la parte de arriba. Que aquí seguramente también vamos a encontrar el protector. El protector cambia un poquito en cuanto al color. El color del Edge normal es oscuro. Mientras que este es totalmente transparente. Vamos a ponerlo. Bien, ¿eh? Qué bueno que ya pongan estos protectores en los teléfonos de gama alta. Te ahorras un dinerito y así no tienes que estar buscando. Miren, muy bien. Se conserva muy bien el diseño. Eso está padre. Entonces, voy a cargarlo rápido. Lo configuramos. Y regresamos para hablar de mis primeras impresiones de estos dos teléfonos. Acá tenemos los dos teléfonos, amigos. Ya cargué un poquito ambos para que tengan pila. Y ahora sí pueda hablarles a profundidad de cada uno de ellos. De lo primero que les quiero platicar es que, como pueden ver, miren, toco la pantalla. Y aquí sale un pequeño sensor. No sé si se alcance a ver en la cámara. Esto es porque ambos dispositivos tienen el sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla. Miren, por ahí se ve. Listo, desbloqueados. Vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal funcionan en el día a día. Me parece que tenerlos ya es algo que poco a poco se va a convertir en un estándar en los teléfonos de gama alta. Pero bueno, ahora, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Primero que nada, la pantalla es prácticamente la misma. Ambas pantallas tienen 6.7 pulgadas de tamaño. Son OLED. Vienen protegidas con Gorilla Glass 5. Tienen una resolución de 1080 x 2340 píxeles que es Full HD+. El radio de pantalla es 19.59, que es este formato un poco más panorámico, un poco más alargado, que personalmente me gusta mucho. Son compatibles con HDR10, aunque en el caso del Edge Plus es HDR10 Plus, obviamente. Y en el caso de la versión normal, pues HDR10 nada más. Y ambas pantallas tienen la misma frecuencia de actualización, que son 90 Hz. Personalmente, es una tecnología que me parece que igual se va a empezar a quedar en la gama alta. Hace que la pantalla se vea muy fluida, que las transiciones sean muy ligeras. La verdad es que al momento en el que tú reproduces contenido en este formato, optimizada para este tipo de pantallas, ya no hay vuelta atrás. Te gusta tanto que cuando usas otro teléfono que no tiene este tipo de tecnología, se te hace incluso un poco lento. En ambos casos tenemos Android 10. Y algo que me gusta mucho de Motorola es que respetan prácticamente al 100% Android. La verdad es que le meten muy poquitas mejoras y son muy, muy discretas. Entonces, realmente es lo más cercano que nosotros vamos a tener a Android Stock aquí en México. Y se agradece, personalmente me parece que es la mejor manera de poder utilizar un teléfono con el sistema operativo puro. Y en este caso lo tenemos. Ahora, en su interior sí vamos a encontrar diferencias. ¿Por qué? Porque en el caso del modelo Plus tenemos el procesador Snapdragon 865 junto con la GPU Adreno 650. Esto quiere decir que ustedes van a poder ejecutar tareas super demandantes, juegos super demandantes. La verdad es que no va a tener mayor complicación. Pero de todas maneras vamos a estarlo probando para que realmente podamos darles una mejor opinión. Mientras que la versión normal pues se queda con un Snapdragon 765G. Que es un procesador sí un poco más discreto, pero de igual manera te brinda un buen rendimiento. Vas a poder ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Si eres estudiante, si eres una persona que necesita usar mucho el teléfono para escribir, para mandar mensajes, para escribir correos y demás. No, no va a tener mayor problema. Y la GPU que tienes en este caso es la Adreno 620. Que de igual manera te va a dar un buen rendimiento al momento de ejecutar uno que otro juego y demás. Ahora, otra diferencia considerable son la memoria RAM y también el almacenamiento interno. En el caso de la versión normal tenemos un almacenamiento de 128GB y 6GB de memoria RAM. Aunque también tenemos una versión de 4GB. En este caso la que nos mandaron es la de 6GB. Mientras tanto la versión Plus tenemos 256GB de almacenamiento interno y 12GB de memoria RAM. La verdad es que estos almacenamientos me parece que es lo que tiene que ser ya. Actualmente en el caso de las fotografías, de los videos, de las aplicaciones, pues ya son muy pesados. Entonces tener menos de 64GB ya no funciona. Entonces 128GB me parece que es una buena capacidad. Aunque eso sí, si vas a estar grabando todo el tiempo, tomando fotos todo el tiempo, descargando miles de aplicaciones, de películas, de series y demás. Pues me parece que la versión ideal para ti sería la de 256GB. Yo ya he tenido teléfonos de 128GB y la verdad es que sí lo lleno muy rápido. Entonces me parece que sí, 256GB es la mejor opción. Ahora, pasamos a la parte trasera. Como pueden ver, son teléfonos de alguna manera similares. No son delgados, eso sí se los quiero mencionar. No, no son nada delgados. Se sienten de buena construcción. Se sienten muy, muy robustos a la mano. La verdad es que sí te da una sensación de seguridad. No es como que sientas que se te van a resbalar, ni mucho menos. Pero bueno, en la parte de atrás, como podemos ver, tenemos los módulos de la cámara. Y aquí también es que hay diferencias. En el caso del modelo Plus, tenemos un sensor de 108 megapíxeles que ya he probado. Es un sensor que ya he probado en otros teléfonos. Vamos a ver qué tal lo adaptó Motorola a su teléfono. También tenemos un sensor telefoto de 8 megapíxeles con un zoom óptico hasta 3X. Y también tenemos un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles. Que me parece que es una configuración que poco a poco ha ido ganando terreno. Al grado de que la mayor parte de teléfonos de gama alta la tienen. Y finalmente tenemos un cuarto lente que es un sensor TOD 3D. Este es justamente para el sensor de profundidad, para tomar fotografías en modo bokeh y demás. Mientras tanto, el teléfono Edge, el normal, tiene un sensor principal de 64 megapíxeles. Este es la mitad. También tenemos un sensor telefoto de 8 megapíxeles. Pero en este caso tenemos un zoom óptico por 2. A comparación de su hermano mayor que es por 3. También el ultra gran angular es de 16 megapíxeles. Y también contamos con un sensor de profundidad aquí abajo. Para las tomas con efecto bokeh y demás. Mientras que las cámaras frontales, ambos dispositivos comparten característica. Porque las cámaras son iguales. Son de 25 megapíxeles. Y como pueden ver, están aquí arriba de la pantalla. La verdad es que son dos orificios sumamente pequeñitos. Sumamente discretos. Y lo agradecemos mucho. Porque seguramente cuando veamos series, películas, juguemos y demás. Pues no va a ser nada intrusivo. Y va a ser muy bonita la experiencia con estas pantallotas. Que la verdad es que de primera se ven bien. Se ven brillantes. Se ven muy bien saturadas. Y la verdad es que sí me emociona mucho probar estos teléfonos. Finalmente, pero no menos importante. Llegamos al tema de las baterías. Y aquí también hay una pequeña diferencia. El modelo Plus tiene una batería de 5000 mAh. Que es compatible con carga rápida de 18W. También tiene carga wireless. Carga inalámbrica de 15W. Y carga reversible de 5W. Mientras que el modelo Edge normal. Únicamente tiene carga rápida de 18W. Y su amperaje es de 4500 mAh. Esas son básicamente las principales características y similitudes de estos teléfonos. Como primeras impresiones, te repito. Es un teléfono muy bonito. El diseño de la parte trasera me gustó mucho. La pantalla súper curveada. Súper, súper curveada. No sé si se alcance a ver en el video. Pero tenemos que la pantalla llega prácticamente a los bordes. Tenemos botones físicos. Aquí los tenemos. Los tres botones físicos. Que es subir y bajar volumen. Y también encendido y apagado. Sensor de huella integrado en la pantalla. Que seguramente es algo que ya poco a poco nos iremos acostumbrando. Y también algo que no mencioné. Pero sí es importante. Es que los dos teléfonos tienen la entrada de jack de 3.5. Como les mencioné al inicio. Esto poco a poco va a ir desapareciendo. De eso estoy muy seguro. Pero en este caso ambos teléfonos tienen la entrada de audífonos. Aunque no vienen incluidos. Entonces eso también hay que mencionarlo. Y ya para cerrar este video. Tenemos que el Motorola Edge. Llega a México con dos colores. El rojo Plum y el gris Midnight. Este evidentemente es el color rojo. Tendrá un costo de $15,999 pesos. Lo podrás comprar con diferentes cadenas. Operadoras que hay en el país. Y obviamente también en la página web de Motorola. Mientras tanto su hermano mayor que tenemos por acá. Que es el Edge Plus. Este teléfono únicamente llegará en este color azul Thunder. Que la verdad es que es muy bonito. Me gustó bastante. Estará disponible para comprar en las motostores del país. Y también en la tienda web de Motorola. A un precio de $19,999 pesos. Para que lo tengan muy claro. En caso de que estén interesados en adquirir estos teléfonos. Pues ahí tienen sus precios. Pero bueno amigos. Estos son los nuevos teléfonos de Motorola. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te parecen? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál te comprarías? Yo te voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así. Denle like. Compártenlo con un amigo. Y ya sabes que si quieres saber más de autos. Tecnología y videojuegos. Quédate aquí en parentesis.com. Bye.